Bienvenidos a un nuevo programa de Hogar TV que se llama Entrenando en Casa. Y estoy aquí con las chicas power de Hardcore, la profe Jana y la profe Jessica. Hoy vamos a hacer un entrenamiento súper chévere, usted ama de casa que está en su casa. Va a buscar rápidamente unos limpiancitos o con sus medias como lo hacemos nosotras. Vamos a entrenar nuestros brazos y nuestro abdomen y bueno, vas a matar dos pájaros en un solo tiro. Mientras entrenas y tonifiques ese abdomen y brazos, vas a hacer oficio, vas a ir brillando ese oficio, ¿listo? Vamos a comenzar y vamos a estar en posición abajo y empezamos, ¿listo? Me voy a quedar de esta posición y las profesores de frente para que ustedes observen en su casa. Vamos a empezar a trabajar el abdomen, ¿listo? Entonces, vamos abajo. Muy bien. ¿Y qué van a hacer? Van a subir una pierna y la otra, pero dejen que deslice sus pies, ¿listo? Sube uno, sube el otro, sube uno, sube otro. Eso es, síguelo. Muy bien. Mientras ellas están aquí haciendo ese mismo ejercicio, pueden ver que tonifican su abdomen y sus brazos. Y si usted contrae su abdomen, vas a trabajar mucho más si tienes grasita abdominal. Pero si tienes el abdomen plano, lo que vas a hacer es sacarlo para que ese mismo vaya tonificando. ¿Listo? Muy bien. Cuatro, tres, dos y descansen ahí. Pueden quedarse de rodillas y los brazos hacia atrás y miro arriba. Eso es. Para que puedan estirar su abdomen. Cualquier persona puede hacer esta clase de ejercicios para que usted pueda ver resultados. Muy bien. Preparen nuevamente. Lo pueden realizar tres veces por semana de tres sesiones de un minuto. ¿Listo? ¿Preparados? Cuatro, tres, dos, se fue. Muy bien. Arriba. Contraiga su abdomen. Contraigalo, contraigalo. Mientras la profe está ahí. Y las personas que de pronto tienen problemas de la lumbar, de la cintura, pueden hacer esto mismo, pero de pie. Aquí de esta forma. Y quizás en anteriores programas lo hemos mostrado. Esto podemos hacerlo. Es exactamente lo mismo, pero de pie. Eso es. Nos queda poco. Muy bien. Cuatro, tres, dos y descanso. Muy bien. Ahora vamos a tirar nuestros brazos. Miro al lado contrario. Eso es. Cambia. Muy bien. Miro al lado contrario. Perfecto. Brazos abajo, hombros atrás. Hacia adelante. Muy bien. Vamos a quedarnos en la misma posición, pero ya no vamos a llevar una, sino las dos al frente. No lo subas tanto, porque si subes mucho, vas a trabajar piernas. Y no queremos trabajar piernas, sino el abdomen. Entonces vamos a subirlo cortiticas. ¿Listo? Cuatro, tres, dos, se fue. Cortiticos. Eso es. Flexionándole rodillas de arriba hacia abajo. Rodillas adelante, rodillas atrás. Muy bien. Les muestro en este ángulo. Y nos fuimos. Así voy. Despacio. Eso es. Muy bien. Síguelo. Excelente. Eso. Cortiticas. Deje que deslice. Deje que deslice sus piernas. Eso es. Muy bien. Igual lo van a hacer durante un minuto, tres veces por semana. Cuatro, tres, dos y descanso. Eso es. Vamos a estirar. Mano derecha adelante y presiona. Eso es. Cambio. Eso. Palma arriba y estiro todos los dedos. Incluyame ese también que muchos lo dejan por fuera. Eso. Cambia. Muy bien. Perfecto. Codos atrás. Eso es. Bien. Cuatro, tres, dos y arrancamos nuevamente. Eso es. Se fue. Adelante. Y una, dos. Deje que deslice. Tres, cuatro, cinco. Muy bien. Seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Vamos. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y descanso. Eso es. Va, relájese. Muy bien. Hacia adelante ahora. Excelente. Excelente. Y voy y estiro nuevamente. Recuerde que siempre debemos estirar antes, durante y después de cada ejercicio. Cambia. 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 Muy bien. Y si tienen la oportunidad, vaya a hidrate, es importante que nos hidratemos. Mínimo debemos tomar dos litros de agua diarios. Eso es. Eso no quiere decir que tome más agua y suda más, va a agotar y eliminar grasa. No. Tome aire. Lo que va a hacer es que elimina toxinas más fácilmente. De pronto a ustedes le pasa que no suda mucho. Es porque tiene un metabolismo un poco lento y debemos empezar a acelerarlo. ¿Cómo? Con una buena alimentación. Muy bien. Observen el siguiente ejercicio que es la combinación de varios. Voy a mostrárselos en este ángulo para que usted lo haga en su casa. Y voy. Adelante, bajo y separo. ¿Listo? Cierro y vuelvo adelante. Bajo, separo y voy adelante. Eso es. Exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Para qué? Para seguir tonificando los brazos, el abdomen. Recuerde que si usted tiene grasita abdominal, siempre va a contraerlo. Pero si usted es plano o plana, va a sacarlo. Eso es. Muy bien. Lo puede realizar durante tres veces a la semana. Un día y por medio para que los músculos no se fatiguen. Y un minuto, tres sesiones, está perfecto. Eso es. Cuatro. Tres. Dos. Y descanse. Eso es. Vuelvo a colocar mis brazos atrás, saco pecho y miro arriba. Muy bien. Ahora brazos al frente. Y miro abajo. Eso es. Relájelo. Muy bien. Hombros atrás. Hacia adelante. Y nos fuimos nuevamente. ¿Listo? Cuatro. Tres. Dos. Chao, Lee. Nos fuimos. Y una. Eso es. Dos. Excelente. Tres. Bien. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Eso es. Seis. Vamos allá en casa. Siete. Eso es. Nos queda poco. No te rindas. Ocho. Tres. Nueve. Y descansa. Bien. Relájate. Qué rico. Hombros atrás. Relaja esos hombros. Eso. Hacia adelante. Muy bien. Estiro mi brazo derecho. Hacia abajo y presión. Eso es. Muy bien. Cambio. Eso. Palma arriba. Estiro todos mis dedos. Cámbialo. Eso es. Bien. Vamos a hacer de otra forma, otros ejercicios de brazo. Entonces, vamos a estar mirando hacia el frente. ¿Listo? Y vas a elevar la cola. Eleva la cola. Súper fácil. Estiramos piernas. Y lo que vamos a hacer es lo contrario. Uno. Al lado. Dos. Eso es. Uno. Y dos. ¿Listo? Uno. Dos. Síguelo. Eso es. Bien. Contraiga su abdomen para que trabajemos los tríceps. Eso es. Separo pierna. Muy bien. Cámbialo. Igual. Lo vamos a realizar menos. Unos 40 segundos. Y si usted está apenas iniciando a hacer actividad física, lo puede hacer durante 15 segunditos y descansa. Muy bien. Descanso. Sienten y estiro. Muy bien. Cambiamos. Eso. Uno. Perfecto. Hombros atrás. Relaje. Y vamos a hacerlo nuevamente. ¿Listo? ¿Preparados? Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Pélvis arriba. Contraiga. Eso. Mete esa cola hacia arriba. Bien. Y una. Bien. Eso es. Dos. Excelente. Tres. Bien. Cuatro. Vamos. Cinco. Ya casito. Seis. Nos quedan cuatro. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Y descanse. Suéltelo. Eso es. Brazos atrás. Eso. Hacia adelante. Excelente. Muy bien. Y brazo adelante al frente y presiona abajo nuevamente. Eso es. Cambia. Eso. Muy bien. Codos. Arriba los dos codos. Cogételos. Y vas a mirar abajo. Muy bien. Y por último vamos a terminar con unas planchas para que hagas esto en tu casa. ¿Listo? Planchas isométricas. ¿Qué quiere decir? Estáticas. Que no te vas a mover. Que te vas a quedar ahí quietico. Que yo creo que es el minuto más lento que puede pasar en nuestras vidas. ¿Listo? Vamos a hacerlo con codos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y se fue. Ese es el último ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Así que métele toda la energía. Contrae lo que más puedas. Eso es. Excelente. Vamos. Vamos. Que quedan los últimos segundos. Ustedes pueden. Vamos. Eso es. Queda poco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y descanso. Muy bien. Eso fue todo por hoy aquí en Hogar TV en Entrenando en Casa con estas super chicas que me acompañaron nueve que es la profe Janela, la profe Jessica. Así que usted no puede dejar quedarse atrás. Siga mirándonos en nuestras redes sociales en donde van a encontrar miles de entrenamientos. Nos aparecemos como Instagram, arroba hardcore funcional. Aparecemos con Facebook, arroba hardcore y canal de YouTube por arroba hardcore funcional también. No olviden seguirnos. Un abrazo a todos y en la próxima nos vemos. Chao, chao.